A ver, comencemos por el principio. Primero que todo, este clic, grabación, o lo que vaya a ser al final. Espero que no dure más de 10 minutos, que sean 25 minutos. Es como para decirlo como para mí yo del futuro, dentro de un año que te haré publicado esto, lo que sería el 31 del 2023. A ver cómo nos va. Espero que de aquí a este año crezca mucho más con lo que son los canales en cuanto a Twitch y YouTube. Que actualmente tenemos buenos números y va creciendo lo que es el canal muy bien, principalmente en YouTube y en Twitch. No seas haragán y haz directo en diciembre y no te cojas tus vacaciones. Está bien que nos enfermamos en ese tiempo y, por lógica, pausaste un poquito para coger los 15 días de relax. Obviamente ya mañana comienzas de nuevo lo que son los stream diarios, teóricamente. Pero bueno, es más eso. Es para que veas, que comparas lo que es tu crecimiento, lo que tuviste a final de año, que actualmente estamos en lo que es el 31 de diciembre del 2022. Ahora mismo en YouTube tienes lo que son 1260 seguidores. Subcultores que digan, seguidores en Twitch, enredan a veces. Y lo que es en Twitch, porque nos dormimos 15 días, seamos sinceros, nos dormimos 15 días. Tenemos lo que son 118 seguidores que para haber comenzado hace prácticamente 3, 4 meses más o menos. De septiembre creo que más o menos empezamos a dar más duro a lo que fue Twitch. Siento que fue un crecimiento alto y, además de esto, recuerda que lograste lo que fueron dos logros prácticamente al mismo tiempo. Lo que es tener el canal de YouTube monetizado y lo que es el canal de Twitch también. Pero bueno, y esas son otras cosas que se lograron, obviamente, principalmente al esfuerzo que le implementaste. Y, obviamente, también gracias a los seguidores y los suscriptores, que sin ellos, obviamente, no estuviéramos aquí donde estamos actualmente. Y, obviamente, tenemos que ver cómo nos va yendo en lo que es el futuro. O, mejor dicho, dentro de un año, que ya veas lo que es este canal. Por cierto, iba a mostrar mi celular, no sé dónde lo dejé. Pero debo de poner un recordatorio porque soy malo para las memorias. Soy malo para las memorias, mejor dicho. O se me lea con la traba, no sé qué decir. Pero bueno, a ver cómo no fue. Y para que veas que sí era la cantidad que estaba diciendo aquí mismo. Y después digas que no te acuerdas, que es lo más probable que va a pasar. Y sé que lo va a pasar. Para que veas que quedan aquí. Ay, coño, no se ve. Vamos a quitar la cámara. Camarita, camarita, camarita. Aquí está. Vamos a quitarmos un poquito. Ah, verdad, se tiene que quitar las dos cosas. Ahí está, ahora sí. Aquí está, tenemos 118 en Twitch. Y como dije, nos tomamos prácticamente un mes de vacaciones porque te habías enfermado y hiciste algo malo con relax y descansar en lo que son estos 15 días. Y el otro gran logro que tuvimos en este año, como dije en principio, recuerda que fue lo que YouTube, 1260 seguidores. Y obviamente que va subiendo. Pero estamos finalizando con lo que son 1260 seguidores. Cosas que si le llegases a meter más empeño, capaz hubiéramos terminado el año quizás con un poco más de seguidores. Pues esperemos que el siguiente año lleguemos a los, que sé yo, ojalá que se pueda llegar a los 10.000 seguidores. O mucho más, pero vamos a ver cómo finalizas a finalizar lo que es el siguiente año. Y sobre todo, otra cosa que también te debo de felicitar, ya que el siguiente año te estarías graduando de la universidad y ya serías relacionista público. Teóricamente te debes de estar graduando. Cuidado que no te gradúas. Y otra cosa que espero que sí llegues a hacer y a cumplir esta vez, es comenzar a hacer ejercicios porque, seamos sinceros, estamos muy cachetón. Estamos muy cachetón, la verdad. Y debes de comenzar a hacer lo que es ejercicio. Sí, hay un fragmento que no grabé en la cámara porque se me fue la onda. Solo que tenía que cambiar de cámara. Pero sí, son dos grandes logros que se han logrado. Gracias a lo que fue la comunidad y principalmente, bueno, sí, principalmente gracias a la comunidad. Y lo que fue, obviamente también tiene que agradecer a ti. Pero principalmente, como digo, es gracias a la comunidad. Gracias a ambos factores. Tú como creador de contenido, que ves cualquier clic que llames la atención, principalmente el short, esperemos que también crecemos bastante con el short. Y en cuanto a lo que son los tutoriales que tienes, que la verdad ayudan mucho. Seamos sinceros, ayuda bastante. Pero bueno, también hay que actualizar algunos videos, a ver si llegamos a tener, también esperemos que lleguemos a tener al final de año una buena computadora. Y la que tenemos actualmente la podamos mejorar un poco más y usarla como segunda computadora para edición de video o qué sé yo. Pero, siendo sincero, espero que logres mucho el siguiente año y llegues a ser un poco más reconocido en lo que es el mundo del stream. Pero bueno, sin más nada que así, obviamente aquí me despido. Nos vemos el siguiente año. Que espero que reacciones esto en Twitch o en directo o donde te es haciendo actualmente directo. Pero bueno, y obviamente yo sé, y conociéndote, vas a salir cambiando más de cuatro cosas, portada o logo o lo que sea, desde el curso del año capaz y lo vas a querer hacer. No sé, vamos a ver qué sucede. Pero bueno, recuerda que no seas tan flojo y trata de subir más contenido seguidamente. En cuanto a lo que es video, creación de clip, yo sé que subes constantemente porque siempre sacas lo que son los clips que más te llaman la atención en los directos. O alguna otra cosa que por ahí que veas que te llama la atención y sacas el clip. Y sobre todo, trata de mejorar y que en los clips que grabas aparte no uses voz de artificiales. Pero bueno, ya obviamente sabemos que tienes que mejorar en esa parte. Ahora sí, nos vemos en lo que es el siguiente año. Bueno, mejor dicho, vas a reaccionar a lo que pasó o lo que te estoy diciendo actualmente. Pero bueno, ya de aquí vamos a ver cómo has crecido en cuanto a creador de contenido y obviamente lo principal que te graduaste de la universidad. Lo lograste, la verdad. Felicidades. Y lograste graduarte de la universidad. Demoraste un poco, pero lo lograste. Así que ahora sí, sin nada que decir. Gracias por el apoyo a todos. Y nos vemos dentro de un año. Obviamente con lo que es este clip que lo subirá a oculto y se publicará lo que es dentro de un año. Así que te me cuidas. Y en serio. Mejora como creador de contenido. Que tú lo puedes hacer. Aunque sea flojo y vago, pero tú puedes hacerlo. Así que. Ya me despedí como 20 veces. Ya, chao. Nos vemos. Listo. 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 Listo.